Música Espero que la siguiente hora, los siguientes minutos que vamos a compartir en nuestras vidas sean reveladores en la vuestra para el futuro. Y empezamos con una práctica, porque a mí me gusta transmitir las lecciones con ejemplos, con ejemplos muy concretos. Les voy a invitar a que cierren los ojos. Quiero verles con los ojos cerrados. Gracias. Y vamos a hacer una dinámica de visualización. Les voy a invitar a que piensen cómo va a ser su vida el día de mañana. Con detalle. ¿Qué ropa se van a poner? ¿Qué actividades van a realizar? ¿Con quién van a pasar las próximas 24 horas? Vamos a continuar la visualización y nos vamos a ir un poquito más al futuro. Y les invito a que imaginen cómo va a ser su vida dentro de 10 años. con el mayor lujo de detalles posible. Si tienen el trabajo por el que están aspirando y trabajando. Si están con la persona de la que ahora mismo están enamorados, enamoradas. Todos los detalles que puedan son bienvenidos. Les dejo unos segundos para que traten de ser lo más precisos posible. Y ahora ya sí, abran los ojos y voy a lanzar dos preguntas al auditorio. Somos muchos. Más de 100. Alguno seguro que responde. Por favor, el equipo puede estar pendiente. La primera pregunta por esta zona, por la parte derecha. Quiero que alguien responda, que levante la mano y que diga cómo le ha parecido de sencillo, de difícil imaginar el día de mañana. Que haga una breve reflexión. ¿Ha podido pensar los detalles? ¿Qué va a llevar? ¿Qué va a hacer? Solamente si ha sido fácil o difícil. A mí me pareció sencillo imaginarme el día de mañana qué es lo que voy a usar, con quién voy a pasar el día y todo. Porque cuando miro el escenario a corto plazo se me hace que son cosas que hago en el día a día y muy bien puedo hacer lo mismo mañana que lo que hice hoy, que lo que hice ayer. Perfecto. Muchas gracias. Sencillez, facilidad. ¿Podéis levantar la mano a los que les haya parecido fácil imaginar el día de mañana? ¿Vale? Casi todo el auditorio. Ahora voy a lanzar la misma pregunta. Quiero que levanten la mano aquellos a los que les haya parecido fácil imaginar su vida dentro de diez años. Bueno, para los que nos están viendo y no puedan ver el auditorio en caso de que no se vean levantado tímidas manos contadas de un auditorio repleto. ¿Alguien quiere compartir porque es difícil? El caballero de la camiseta blanca se muere por hablar. Bueno, pues la verdad es que sí ha sido como bastante como sencillo imaginar eso. Creo que desde hace como un par de meses pues tuve la la oportunidad de como participar en un programa que que básicamente trata de digamos de lo que uno quiere para el futuro y creo que ese programa sí me ayudó. Entonces la verdad que sí tengo como bastante claro cómo me miro en diez años. Perfecto, bingo, gracias. Él y dos personas más de los que habéis levantado la mano han tenido claridad para poder imaginar su vida dentro de diez años. El resto no. ¿Por qué? Estamos ahora viendo una frase en pantalla que dice si no sabes a dónde vas poco importa el camino que tomes. Bueno, seguro que hay alguien que sabe de dónde procede. No hace falta el micrófono, lo dicen y yo replico la respuesta. ¿Alguien sabe de dónde procede esta frase? ¿No? Alicia en el País de las Maravillas ¿os suena? Vale, perfecto. Lewis Carroll, libro, película, hay mucha historia detrás, muchos directores que ya la han replicado. Si no sabemos a dónde más, poco importa el camino que tomes. Así termina el gato Chesir cuando se encuentra con Alicia perdida en el laberinto cuando se cae ya por la madriguera del conejo y perdida le pregunta al gato gato ¿dónde está la salida? ¿Cuál es el camino correcto? Y el gato le pregunta que a dónde se dirige. Si ella misma no lo sabe que no lo sabe entonces el gato le dice si no sabes a dónde vas poco importa el camino que tomes. Esto os digo lo mismo para vuestra vida para vuestra vida personal para vuestra vida financiera o decidís vosotros o vamos a decidir otros por vosotros entre los que me incluyo. Vamos a decidir terceros terceras personas una institución el estado vuestra familia vuestra pareja vuestros amigos suelo decir en mis libros entre ellos el que tiene por título esta conferencia tuya vea la libertad financiera equivócate tú no dejes que los demás acierten por ti y esto es un hecho. Tenemos el primer punto tenemos que definir a dónde vamos no hay garantía de llegar no hay garantía de llegar porque el futuro es incierto pero hay una tendencia esta es la primera y ahora la segunda vamos con otra práctica para demostrar algo ¿qué figuras geométricas estáis viendo en la pantalla? Más alto por favor cuadrados bien ¿alguna más? círculos algunos ¿alguna más? rectángulos ¿vale? aquí suelo bromear que si alguien me dice ahora un triángulo a mí me da algo bien círculos y rectángulos ¿todo el mundo ve los círculos y los rectángulos? ¡ah! silencio que empieza la función no podéis hablar entre vosotros en los próximos minutos vamos a hacer un juego quiero que levantéis la mano cuando veáis los rectángulos y que la mantengáis levantada no la bajéis que no os dé miedo ni vergüenza por ahí hay alguno al que le cuesta más ¿vale? ahora sin bajar la mano quiero que mentalmente veáis los círculos y cuando lo consigáis bajáis la mano no antes muy bien quedan unas cuantas personas muy bien dad tiempo de nuevo hay personas que no lo han conseguido y no pasa nada de nuevo volvéis a ver los rectángulos y levantáis la mano cuando hayáis conseguido este hito y volvéis a intentar verlos el círculo bajando la mano y ahora ya han conseguido sí 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 no ha conseguido casi tenemos pleno pero me interesa mucho es un experimento psicológico y aquí termina la función ¿por qué he parado de vuestra conversación la que teníais? porque que estabais compartiendo algo que quiero evidenciar ahora ¿qué técnicas habéis utilizado para cambiar de rectángulo a círculo? decidme alguna y yo la replico en voz alta ¿cómo? enfocar vale el foco o el desenfoque permite hacerlo ¿alguna más? perfecto ver el centro de ambos cuadrados ¿alguna más? ¿sí? vale haces un cambio de escenario y a tu cerebro le sirve me valen con estas tres con esto quiero manifestar varias cosas primero para llegar a un mismo resultado que en este caso os estaba dirigiendo yo como directora de orquesta habéis utilizado distintos caminos distintas redes neuronales en la vida cada uno de vosotros contáis con unos recursos con una condición con una familia en una geografía con unos impuestos con una regulación con un salario con unos conocimientos con contenido contextual y contenido interno y ese es el que tenéis que utilizar para llegar a los fines que previamente habéis definido segundo punto yo he sido la directora de orquesta que le ha dicho a vuestro cerebro qué hacer y vosotros la mayoría lo ha conseguido cambiando con la técnica que cada uno podía desenfoque líneas verticales la mía son líneas verticales pero hay tantas y cada vez que hago esto encuentro nuevas formas de hacer con lo cual tenemos que tener una meta y tenemos que tener clara la instrucción que le vamos a pasar a nuestro cerebro esto es para aquellos que no vieran los círculos para que no se queden con las ganas y pasamos a la libertad financiera ¿qué es la libertad financiera? bueno pues desde el punto de vista quiero que penséis ¿qué es para cada uno de vosotros? para alguien será poder hacer lo que uno quiera para otro será dormir bien con el dinero conseguido para otro cambiar de trabajo para otro tener un sistema de ingresos que cubra sus gastos estrictamente desde el punto de vista económico hay dos formas de alcanzar la libertad financiera una es acumular tantos ahorros que permitan gastar el dinero a lo largo de los meses dado el aumento de precios en una geografía concreta y el otro es construyendo un sistema de ingresos pasivos que cubra mis gastos mensuales esto no es blanco o negro no hay grises y para los grises tenemos que empezar a medir nuestra salud financiera la salud financiera se entiende como el bienestar sostenido en el tiempo que me permite una buena gestión de mi economía en un contexto favorable esa es la salud financiera como veis es algo bastante abierto yo he tratado de diagnosticarla y hoy os voy a presentar la empresa EconoKey de reciente fundación para que os acompañe el resto de la vida además tiene una red social para que hablemos de dinero de forma natural hacemos un breve test con dos preguntas para tener sensibilidad de la salud financiera si no ganamos dinero todavía si no tenemos deuda todavía nos quedamos simplemente con la idea ¿qué es una buena salud financiera? aquella que me permita tener una deuda controlada ¿qué es una deuda controlada? aquella deuda que es inferior al 35% del salario mensual neto ¿y qué otra condición me dice que tengo una buena salud financiera? que he acumulado un colchón financiero también conocido como fondo de emergencia líquidos cuando empezamos nuestro camino y vosotros estáis empezando vuestro camino financiero la inmensa mayoría de vosotros es muy importante enfocarnos tener como meta acumular un colchón financiero que es equivalente a un tercio del ingreso anual neto ¿y qué ingresos me van a permitir hacer esto? pues por un lado los ingresos pasivos definidos como los que se producen de manera semi-automática periódicos frecuentes también tengo los ingresos activos que son aquellos por los que trabajo es decir intercambio tiempo por dinero y también existen a lo largo de la vida los ingresos extraordinarios que son los que se producen extraordinariamente una herencia un salario variable ¿qué sería la paga variable? ¿activo pasivo o extraordinario? está indicando que el ingreso variable lo dice como un ingreso pasivo porque varía en este caso el ingreso variable se conoce como ingreso extraordinario a lo mejor la nomenclatura puede llevar a confusión pero entiendo tu punto el ingreso pasivo va a ser aquel que se produce sin que yo le dedique tiempo directo como por ejemplo el alquiler de una casa si yo tengo una casa en propiedad y tengo un inquilino que vive en ella y que me paga todos los meses una renta ese es un ingreso pasivo los dividendos dividendos de acciones ingreso pasivo ¿qué sería la lotería? muy bien extraordinario ¿qué sería una herencia? muy bien a ver a ver ¿qué sería el beneficio como autónomo? autónomo significa que tengo mi propia empresa beneficio como empresario y buena reflexión sería activo salvo que ya seas un empresario o sea vosotros estéis pensando lo grande que haya externalizado ya su empresa y que haya delegado en tal caso podría llegar a ser pasivo si no va a ser activo porque requiere de mi tiempo aquí tendríamos digamos los distintos tipos de ingresos es importante que sepamos identificarlos porque gracias al ingreso vamos a vivir y a las distintas fuentes de ingresos vamos a vivir de ahí vamos a gastar esta fórmula os la comparto pronto estará en Econocchi os voy a ir presentando poco a poco Econocchi y así ya cuando llegue el momento Econocchi podemos continuar también pero dentro de Econocchi tenemos una serie de calculadoras que me permiten tomar decisiones o medir cosas igual que medimos la altura medimos el peso medimos la talla pues de la salud financiera medimos ratios distintos y el porcentaje de libertad financiera es uno de ellos hago un apunte importante se puede tener una excelente salud financiera y no tener nada de libertad financiera porque la libertad financiera la hemos relacionado con los ingresos pasivos no tengo por qué tener un sistema de ingresos pasivos pero ayuda a medirlo y en caso de que yo quiera tender a esa vida pues esto me va a permitir trazar como Hansel y Gretel con las miguitas de pan trazar el camino y ver si avanzo si no avanzo cuánto avanzo indico lo que significa pero cuando esté en Econocchi en la parte de calculadoras que ahora mismo solo tenéis la calculadora de hipoteca pues podréis hacerlo en la parte automáticamente son dos sumandos el primero en el numerador ingresos pasivos mensuales aquí solo va el alquiler los dividendos lo pasivo si no hay aquí va un cero y por tanto este sumando sería cero denominador gastos mensuales los quetzales que gastéis el otro sumando numerador líquidos líquidos totales ¿qué es esto? el dinero que tenéis en el banco el dinero que tenéis en el bolsillo pero lo que tiene liquidez no me vale que esté invertido no me vale que hayáis adquirido criptomonedas no me vale que tengáis algo que vais a vender en el mercado de segunda mano no el dinero y en la parte inferior tendríamos la esperanza de vida vuestra edad multiplicado por los gastos mensuales esto me va a dar un porcentaje me va a dar un número entre el cero y el uno o más allá en caso de que ya sea libre financieramente si me sale por ejemplo de resultado 0,05 esto significa que tengo un 5% de libertad financiera estaría en la parte roja de aquí si me sale 0,9 en la fórmula para que sea en porcentaje tengo que multiplicar por 100 y ya me iría aquí 0,9 eres libre financieramente dicho de otra manera tienes ahorros o tienes un sistema de ingresos pasivos que cubre tu vida ya lección siguiente cualquier hábito tarda un tiempo en instaurarse si yo os digo ahora que no penséis en elefantes rosas que no penséis en elefantes rosas ¿en qué pensáis? no que no que no penséis en elefantes rosas ¿en qué pensáis? ese es el juego cuando tú tienes algo en lo que no quieres pensar ese chico que te ha desilusionado ese examen que quieres olvidar cuanto antes esa mala conversación que tenéis que tener con vuestros padres y no queréis pensar en ello estáis pensando en ello la mente es una máquina poderosísima muy tremenda pero hay que saber usarla el pensamiento en algo y el no pensamiento en algo es lo mismo pero en valor absoluto aquí estoy pensando como matemática me da igual que quieras mucho una cosa o que no quieras otra como pienses en la que no quieres estás atrayendo eso entonces ahora sí podemos leer la frase de abajo enfócate en lo que quieres y no en lo que no quieres y el arte de ignorar cobrará vida dicho de otra manera para no pensar en elefantes rosas yo tengo que hacer algo que me obligue a no estar pensando en otra cosa que sea andar por el escenario mientras estoy aquí con todos vosotros es la única forma de no pensar en lo que no quieres enfocarte conscientemente en otra cosa esto aplica a las finanzas activos y pasivos ¿qué es un activo? lo que me da dinero ¿qué es un pasivo? aquello que hace que salga dinero de mi bolsillo pero también tiene otro significado los activos son las cosas que van a formar parte de mi patrimonio a lo largo del tiempo para los que seáis más de económicas y los pasivos son las deudas una hipoteca un préstamo personal un préstamo para comprar un coche utilizar la tarjeta de crédito y pagar más tarde cuidado con las tarjetas de crédito tengo aquí tengo aquí muchas mentes y muchas vidas a las que puedo ayudar solo con esta frase no utilicéis una tarjeta de crédito si antes no tenéis educación financiera la deuda es una herramienta que hay que saber utilizar si no puede acabar con vuestras vidas literal porque la mayoría de problemas y trastornos psicológicos que existen la parte subyacente es algo económico entonces la educación financiera os va a dar salud en el sentido más amplio el objetivo como decía es ganar dinero con lo que podamos con la pasión que cada uno tenga aquí hay algo que comparto por encima es lo que llamo el mapa de la vida el mapa de la vida es algo que me va a guiar que puedo hacer un dibujo un boceto de donde estoy y hacia donde voy estudios familia parte financiera sueños miedos esto se puede dibujar y se puede ir cambiando cada año y el flujo del dinero si yo os digo que vais a pasar más o menos por todos estos hitos aunque todos somos diferentes y que estos hitos de una manera o de otra hay que financiarlos ya os estoy haciendo un pequeñísimo ejercicio de visualización que os puede ayudar porque siempre pensamos que las cosas malas le pasan a los demás pero en nuestras vidas tarde o temprano nos vamos a despedir de un amigo vamos a ver irse a alguien nos vamos a comprometer vamos a terminar la carrera vamos a empezar el trabajo nos vamos a comprar un coche vamos a tener hijos nos vamos a jubilar vamos a viajar pues esto es la etapa de la infancia la adultez y la vejez con los hitos que aquí hay y como digo hay que financiarlos ¿qué dos pilares vais a tener que gestionar en vuestras finanzas personales? por un lado el flujo de caja o cash flow esto lo podemos ver aquí en pantalla en esta infografía el cash flow es lo que ingreso lo que hago con lo que ingreso y lo que sale en esto que acabo de hacer que es como un río esto va a estar moviéndose durante toda la vida toda la vida vamos a estar haciendo actividades por las que ganamos dinero vamos a estar gastando para la vida y sobre esto tenemos que tomar decisiones vamos a ver después la administración del dinero en 10 lecciones para que tengáis un marco de referencia también para vosotros pero básicamente de lo que ingreséis hay que definir qué destinamos al ahorro qué destinamos a inversión qué destinamos a la deuda y qué gastamos y esto es muy importante lo que hagamos aquí en esta intersección entre lo que ingresamos y lo que gastamos es lo que va a marcar la diferencia porque luego está la otra parte del patrimonio que ya es como la foto la foto financiera vamos a ir construyendo un patrimonio financiero compuesto de activos y de pasivos cosas que tengo y cosas que debo y esto lo voy a ir construyendo gracias al flujo de caja si yo tengo un flujo de caja para llevar una vida de este nivel no puedo tener luego un patrimonio de este nivel todo tiene que estar acompasado la administración del tiempo dentro de los recursos tenemos unos cuantos como seres humanos por un lado el dinero hoy os estoy hablando de dinero pero el tiempo es otro de los recursos con los que contamos y sobre el que tenemos mayores o menores grados de libertad todos tenemos 24 horas cada día para vivir la vida y sobre esas 24 horas tomamos decisiones unas cuantas las dedicamos a dormir otras cuantas a estudiar o a trabajar otras cuantas a comer el tiempo libre que queda en que lo empleáis todo esto son decisiones y cuantas más decisiones vayáis tomando de vuestra vida más control tenéis de la misma tiempo dinero contactos energía y conocimiento estos son los cinco recursos que resalto dentro de cada ser humano y es muy importante entornos como este para hacer networking que los contactos nos van a ayudar a lo largo del tiempo siguiente herramienta vamos alternando teoría y práctica el ratio euro hora estará también en Econoqui en la parte de calculadoras y esto nos va a permitir medir por cuánto estamos vendiendo nuestro tiempo cómo se calcula el ratio euro hora dividiendo el salario neto mensual entre el número de horas que le dedico a conseguirlo pero no solo las horas que hay por contrato sino que también las horas indirectas que dedico a ese trabajo y aquí un ejemplo está en este caso en euros para un salario de mil euros y once horas que se dedican al día a trabajar al transporte a comer por los 20 días que se trabaja al mes esto arrojaría un ratio euro hora de cuatro euros y medio o dicho de otra manera la persona está vendiendo su tiempo a razón de cuatro euros y medio la hora no os deprimáis cuando lo hagáis suelen ser muy bajos ¿por qué? hay muchas razones detrás depende también del país de lo que comienzo de quién lo haga de vuestro punto en la etapa laboral pero es que hay muchas veces que el nivel impositivo o el nivel fiscal que hay en una geografía es tal que hace que este ratio sea bajo pues esto ya os da pistas de lo que hay ni más ni menos otra métrica más que os ayuda a evaluar vuestra trayectoria esta métrica es muy potente ¿y para qué sirve? para tomar decisiones conscientes una vez que vosotros sepáis cuál es vuestro ratio euro-hora y queréis compraros algo que cuesta en este caso 200 euros si vuestro ratio euro-hora son 5 euros dividís el dinero que cuesta lo que queráis comprar entre el ratio euro-hora que tengáis y os va a dar el número de horas que tenéis que dedicar de vuestro tiempo a conseguir eso más de uno se echa para atrás y decide no gastar y aquí bueno hacía también el juego de cuánto cuesta comprar una casa y por cuánto estás trabajando para pagar solo intereses y gastos entre otras cosas y ahora vamos a ver la administración del dinero en 10 lecciones son 10 lecciones que os pueden cambiar la vida lección número 1 reordena el ahorro las personas cuando empiezan a trabajar y durante toda su vida si no tienen educación financiera lo que hacen es que adaptan su nivel de vida a sus ingresos o dicho de otra manera los ingresos se van a expandir hasta los gastos voy a cubrirlo todo no me voy a dejar nada y si gano más voy a gastar más esto es como el tiempo cuando hacéis un examen no expandís el tiempo hasta cuando llega el examen pues esto es igual funciona así tendemos a ocuparlo todo una casa una casa cuando es enorme acaba llena de cosas una habitación da igual el tamaño que tenga siempre la vamos a llenar ocurre lo mismo con los cajones con los armarios pues con el salario ocurre y esto es muy peligroso si no se toman medidas ¿por qué? porque normalmente las personas en cualquier parte del mundo lo que hacen es ingresar gastar y si queda algo ahorran pero no suele quedar nada aquí está el truco y sois jóvenes si tengo que decir algo de todo lo que os estoy contando esta tarde me gustaría que os quedareis con esto porque va a cambiar vuestras vidas cuando estéis ingresando dinero retirar una parte una parte y vivís con el resto y luego ya todo lo demás son preguntas que os van a ir llevando a respuestas pero esto es fundamental cuando ingreséis hacéis una transferencia automática a otro lugar para que no veáis el dinero para que no os lo gastéis y vivís con el resto con lo que quede y hay dos estrategias dos estrategias que hay que utilizar en función del punto en el que os encontréis estrategia número uno reordena el ahorro de esta manera si no tenemos acumulado el colchón financiero equivalente a un tercio del ingreso anual neto voy a dedicar la mayor parte del esfuerzo el esfuerzo es un 30% del salario que tengáis al ahorro cuando ya tenéis vuestro montoncito vuestro colchón financiero que eso llegará en algún momento de vuestra vida porque ya os lo he transmitido ya tenéis el conocimiento y la responsabilidad de hacerlo o no pero cuando lleguéis a este momento entonces vuestro esfuerzo cambia pasamos a la estrategia número dos en la que el 30% lo vamos a dedicar prácticamente a inversión y ahí ya se abre un mundo de posibilidades un abanico el país en el que estéis que productos tengáis y todo lo que hay que aprender que hoy no os voy a transmitir os estoy transmitiendo las bases de la libertad financiera y me podríais decir estoy hablando aquí en euros bueno se adaptaría imaginad que tenéis un salario de 1.750 euros en tal caso habría que vivir con 1.225 unidades monetarias si llevamos a cabo esta elección porque el otro 30% lo voy a destinar al ahorro o a la inversión alguien podría decir ya pero es que yo estoy ganando 1.750 y quiero llevar una vida de 1.750 bueno pues aquí hay que cambiar el chip y lo que tenemos que hacer es aumentar los ingresos de manera que el 70% de mi salario sean los 1.750 ese es el truco si quiero gastar más tengo que ingresar más y si no tengo que ser estricto en esto distribuye tu propio patrimonio personal segundo punto lo tuyo es tuyo lo suyo es suyo cuando estéis en pareja y lo común es común esto es importante sobre todo cuando estáis empezando las relaciones de no hacerlo o de no llegar a un acuerdo os podéis ver en relaciones no saludables desde el punto de vista económico en el que no habéis definido las reglas claras con el dinero y el dinero es una fuente de disputa si no se gestiona bien por un lado es bueno e importante pero si no se gestiona bien nacen problemas entonces lo que hay que hacer es sentarse hablar y definir bien las reglas tercer punto apunta los ingresos y los gastos ahora ya en EconoKey llevo años transmitiendo el mensaje de que se apunte en una agenda física yo también lo sigo apuntando en una agenda física esto tiene un impacto psicológico cuando tú apuntas los gastos y los ingresos de forma manual creas conciencia del gasto o del ingreso y puedes tomar acción sobre el mismo por ejemplo si ha venido un gasto atípico del móvil o de la casa o del suministro del hogar os vais a dar cuenta de eso y entonces lo vais a hacer porque lo miráis y porque lo apuntáis en algún lugar EconoKey está pensado para eso la parte esta es de pago de pago es 4,99 euros al mes que al cambio creo que son 42 quetzales y esta parte lo que nos va a permitir es ingresar y gastar o sea inscribir los ingresos y los gastos por tipología cuando se produzcan y si generamos este hábito tenemos muchísimo ganado porque nos va a permitir reclamar nos va a permitir tomar registro tomar conciencia y ser muy conocedores de vuestra economía que sois los principales interesados si la delegáis y el día de mañana tenéis que tomar el control llegáis tarde y estos son conceptos que van poco a poco tampoco quiero que os abruméis sino que esto es una carrera de fondo para eso también la parte de red social siguiente punto minimiza las financiaciones aumenta tus pagos al contado por qué una vez más impacto psicológico si pagáis financiando en vuestra vida diluís el impacto psicológico de lo que cuesta y a mí lo que me interesa es el choque el choque psicológico que dimensionéis verdaderamente lo que cuesta comprar un móvil comprar unos zapatos vestir comer pagar la luz cuando ya eres evolucionado en este aspecto te puedes permitir financiar y hacerme los argumentos típicos de yo tengo un capital no me quiero descapitalizar porque ya lo tengo invertido y me está dando un tipo de interés determinado y voy a pedir un préstamo al 0% para pagarlo de forma cómoda o a un tipo de interés elevado de manera que este diferencial me hace ganar este tipo de frases es cuando tengáis ya esta educación financiera o el recorrido para hacerlas hasta ese momento minimiza las financiaciones sobre todo con la tarjeta de crédito porque aunque la tarjeta de crédito te permite pagar a tipo de interés cero y podéis compraros cosas sin ningún coste aparente el coste emocional es tremendo porque cuando se están diciendo no devuélvelo en 24 meses al 0% de interés es como si no hubieras hecho ese gasto claro que si es muy cómodo pagar muy poco dinero durante 24 meses pero es que de la misma manera que haces eso te vas a financiar el día de mañana para otra cosa al mismo 0% de interés y vas a seguir consumiendo que es lo que quieren pero va a repercutir en tu economía entonces yo quiero que duela la suma de tus deudas no debe superar el 35% de tu ingreso mensual neto otra métrica esto está sesgado sesgado por más o menos el ratio que se utiliza en España si aquí hay alguien por ejemplo que vive en Estados Unidos en Estados Unidos hay que endeudarse hay que aprender a usar la deuda porque allí se fomenta el perfil crediticio que también existe en otros países se llama scoring el scoring que tenemos las personas es una puntuación que nos ponen igual que se le pone a los países la prima de riesgo que no deja de ser la distancia que hay con respecto a un activo libre de riesgo en Europa el bono alemán a 10 años pues el scoring de las personas es una puntuación que se os va a poner en función de vuestra capacidad para devolver de vuestra calidad del patrimonio neto y así vais a poder acceder a mejores condiciones o a peores condiciones o a ninguna y en Estados Unidos como digo hay que endeudarse hay que demostrar que tienes que poder de pagar la deuda de esta manera vas ganando puntuación es como un juego pero bueno en general ese 35% sirve siguiente punto no dependas económicamente solo de un tercero aunque tengáis un salario y estéis trabajando para alguien os animo a que penséis siempre más allá y aunque solo sean unos quetzales al mes que seáis capaces de pensar de forma creativa como generar nuevas fuentes de ingreso porque esto es una habilidad que os va a diferenciar en el mercado si perdéis ese trabajo tenéis una habilidad de reinvención y seguramente que si os enfocáis en esto de no depender económicamente solo de un tercero es muy probable que tengáis ya varias fuentes de ingreso que se van ampliando a lo largo de una vida no es algo milagroso no es algo aspiracional es algo realista estoy hablando de pocos quetzales de algo que podáis hacer vosotros con vuestro conocimiento y con vuestros recursos la clave es ser capaces de gestionar los céntimos como mañana gestionaríais los miles esa es la clave ad sinergias ¿qué son las sinergias? la acción de dos o más cosas cuyo efecto es superior a la suma de las causas individuales sinergia significa que vais utilizando vuestras habilidades aparentemente dispares a lo largo de vuestra vida sinergia sinergia tener un amigo que te puede ayudar en algún tipo de negocio y hacer un trueque de habilidades cualquier tipo de sinergia adquiere conocimiento nunca dejéis de aprender la vida es muy dinámica muy cambiante la velocidad que llevamos ahora mismo es alta y os animo a todos a leer asistir a conferencias como la que estáis hoy a seminarios a que continuéis haciendo másteres según vuestras inquietudes los audiolibros la práctica internet hay muchos ejemplos y conoce las reglas ¿a qué me refiero con reglas? si yo os digo ahora que os subo el salario imaginad que estáis trabajando en mi empresa ya en Econocchi Econocchi ha crecido y os he contratado a todos bien y ahora os digo que os subo el salario un 3% ¿os ponéis contentos? nos veo muy eufóricos si nos ponéis contentos os lo bajo ¿qué diríais? ¿que está bien? ¿que está mal? ¿no decís nada? ¿miradas tímidas? ¿sí? ¿vale? indica que dependiendo del crecimiento de la empresa podría haberlo justo o injusto vale te voy a contratar la cuestión es que no solo depende de la empresa él está no le he contratado y ya me está negociando está aplicando el arte de negociar que es muy importante también en la vida de él hablo en tu llave a la libertad financiera pero en este caso va a depender y van por ahí los tiros muy bien de cómo suban los precios de los bienes y servicios que yo consumo si yo subo el salario un 3% en un entorno en el que los precios han subido un 10% vuestros precios en realidad os lo he bajado un 7% esto es el índice de precios al consumo está en todas las geografías porque todos consumimos y nuestros alimentos nuestra vestimenta nuestra vivienda los suministros suben de precio o bajan de precio si estamos en un entorno de deflación pero por eso es importante conocer las reglas para que cuando venga alguien y nos diga te subo el salario un 3% y se queda ahí y se calla tú seas capaz de elaborar el argumento y decir es que me debería subir aparte de lo bien que haya ido la empresa y lo bien que lo haya hecho la otra es me lo debería subir más que el coste de vida es este en realidad me lo estás bajando no solo para este tipo de cosas la regulación de una geografía es muy importante conocerla y con regulación me refiero a normativa si la propiedad privada se ve vulnerada si hay ayudas y a qué colectivos hacia dónde va la fiscalidad se está trayendo empleo e inversión a una geografía o por el contrario se están yendo todo esto lo tenéis que observar porque os podría afectar a vosotros el día de mañana cuando estéis en esa situación y por último los impuestos aquí he compartido algo referente que es lo que se paga por las ganancias por las plusvalías en España hasta el 2022 eran tramos progresivos que hasta los primeros 6.000 euros de ganancia cuando inviertes por ejemplo pagabas el 19% y de forma progresiva de 6.000 a 50.000 el 21% y así sucesivamente a partir de 2023 ampliaron un nuevo tramo que antes no existía para ganancias superiores a 300.000 y aumentaron también el tramo anterior pues esto es una tendencia en la que cada vez se van pagando más impuestos en este caso en la geografía española no sólo aplica a los que invertimos también a los que constituimos empresas antes el impuesto que pagaba un autónomo que es como se llama el empresario era fijo podía elegirlo libremente ahora también va por tramos y de forma escalonada y por último administra los riesgos ¿qué riesgos? aquí he mencionado algunos que son los típicos que nos encontramos cuando invertimos de mercado de crédito de liquidez reputacional operacional bueno son riesgos a nivel humano tenemos muchos más riesgos pues consiste en gestionarlos en ir identificando los riesgos y poniendo medidas y dentro del mundo de las finanzas personales hay otro mundo paralelo que afecta totalmente que son las finanzas conductuales como muestra os voy a contar solamente algunos sesgos para que os hagáis una idea este sesgo se llama sesgo de supervivencia de supervivencia prestamos atención a los supervivientes de un proceso y obviamos lo que no vemos este avión es de la segunda guerra mundial los puntitos rojos son balas que recibía antes de llegar a la base cuando se reunió el equipo de guerra para ver cómo podían reforzar los aviones porque había muchos que se habían quedado por el camino dijo el equipo ah vale vamos a reforzar donde han disparado todo donde está sombreado de rojo y dijo uno que curiosamente era estadístico no no vamos a reforzar eso vamos a reforzar precisamente donde está blanco ¿por qué? porque estos son los éxitos estos son los que han pasado por el territorio los que no han pasado son los que se han caído porque han sido impactados donde no se ve este es el sesgo de supervivencia prestamos atención a un lado de la realidad la regla de fin de proceso y es que vamos a juzgar una experiencia como por cómo nos sentimos en el apogeo y al final el efecto anclaje se utiliza constantemente la información percibida al principio a la hora de formar una opinión emitir un juicio o tomar una decisión es la referencia si yo os hago una pregunta sobre la edad de gandhi al morir que esto es un experimento que se hizo y os digo ¿tenía más de 5 años gandhi cuando murió? y después os digo ¿cuántos? la respuesta va a estar cercana a los 5 años esto es un experimento que se hizo con cientos de personas si por el contrario os digo ¿tenía gandhi cuando murió más de 80 años? ¿cuántos? os he anclado en los dos casos pero es que en el segundo la respuesta desde el desconocimiento estaba mucho más próxima a los 80 que en el otro caso a los 5 os anclo ¿cuándo nos anclan más? cuando vamos a un restaurante vamos a un restaurante abrimos la carta y nos encontramos un plato carísimo que lleva todo lo caro que hay en el mercado lleva ostras lleva pato lleva foie lleva todo lo caro y vale mucho dinero como veamos ya el precio de ese plato todo lo demás aunque esté fuera de nuestro presupuesto vamos a entrar al juego porque ya nos han anclado y como esto es tan caro todo lo demás es barato respecto a esto el efecto anclaje también lo podéis utilizar vosotros dando una información al de enfrente que ancle en su parte subconsciente esa información como todo buen negociador para luego bajar la información o sea se puede utilizar en doble sentido pero bueno es un arte que sepáis que existe la disponibilidad heurística y es que utilizamos atajos mentales dando más importancia a la información disponible y hay otros sesgos que no voy a entrar en todos porque no tenemos tiempo quedan unos minutos y os quiero presentar en este caso la herramienta de Konoki os invito si tenéis el móvil a que os registréis hay dos partes que son ya gratuitas la red social y las calculadoras y os van a servir y os van a servir ambas en la red social vamos a hablar de dinero vamos a hablar de salarios vamos a hablar de inversión vamos a hablar de ahorro pero también vamos a hablar de hacer bien la compra de qué precios hay que mirar el precio unitario o por peso hay que mirar por peso siempre la letra pequeña qué son los distintos productos cuánto IVA se paga en vuestro país cuánto IVA se paga en otros países tenemos que democratizar el dinero tenemos que hablar de dinero de forma natural esto es lo que os vais a encontrar se puede utilizar en el ordenador también en el móvil en el móvil lo podéis instalar entrando en un navegador tanto si tenéis IOS como Android le daríais a los tres puntitos instalar o anclar en la página de inicio ¿y para qué sirve? pues para calcular el peso de tus decisiones antes de tomarlas como digo de momento solo tiene la calculadora de hipoteca tenemos en el desarrollo otras cinco calculadoras y permite ver la verdad de la economía úsame voy a terminar esta conferencia en tres minutos escasos que quedan con un cuento el cuento del bambú japonés hace mucho tiempo dos agricultores iban caminando por un mercado cuando se pararon ante el puesto de un vendedor sorprendidos por unas semillas que nunca habían visto mercader ¿qué semillas son esas? le preguntó uno de ellos son de bambú vienen de oriente y son unas semillas muy especiales ¿y por qué son tan especiales? le dijo uno de los agricultores si las llevan y se las plantan verán por qué solo necesitan agua y abono así los agricultores motivados por la curiosidad compraron algunas semillas de bambú volvieron a sus tierras y las plantaron pasado un tiempo las semillas no germinaban mientras que el resto de los cultivos seguían creciendo y dando sus frutos entonces uno de los agricultores le dijo al otro aquel viejo nos engañó con esas semillas de ellas no saldrá nada y decidió dejar de cultivarlas aún así el otro siguió haciéndolo seguía pasando el tiempo sin resultados pero de repente el agricultor que había tenido paciencia y había regado durante siete años las semillas un buen día se sorprendió al encontrarse un brote verde el bambú había crecido siguió regando con ilusión durante las siguientes seis semanas y observó con gran asombro que las plantas de bambú alcanzaron una altura de 30 metros ¿cómo era posible que el bambú hubiese tardado siete años en germinar y en sólo seis semanas hubiese alcanzado un gran tamaño? La clave es que durante el tiempo en el que el agricultor había regado el bambú sin que saliese a la superficie el bambú estaba creciendo y echando raíces profundas que permitían sostener la planta de bambú que crecería rápido la moraleja de esto es que tenemos con la salud financiera que gestionar las raíces que regarlas durante tiempo ocurre lo mismo con el interés compuesto cuando estamos invirtiendo trabajamos 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 aparentemente sin ver resultados pero estamos construyendo raíces profundas para que el día de mañana tengáis unos árboles fuertes muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia aplausos gracias